Pilar de la industria 4.0. Lo escuchamos, doctor Villanueva. Muy buenos días con todos. En un momento que comience, echo a dar mi cronómetro para calcular los 30 minutos que voy a exponer. No sin antes, por favor, tomarme un par de minutos para de manera muy especial saludar a los miembros de la Orden del Colegio de Ingenieros del Perú. Y de manera muy especial al Consejo Departamental de Lambayeque, que son liderados por un pata a quien yo estimo y quiero mucho. Aprecio y admiro, además, y me refiero a Carlos Burgos Montenegro, que es un amigo de años y definitivamente un líder nacional. Así es que a través de Carlos le hago llegar mi saludo a todos los ingenieros lambayecanos de los distintos capítulos que existen. De manera muy especial también agradecer a Jorge Enrique Sagula, que si bien es cierto no tiene la etiqueta, si bien es cierto no tiene la etiqueta de ingeniero, pues sí tiene la etiqueta de ingenioso. Y eso lo hace un ser especial también. De manera muy especial a Aníbal Salazar, que lidera el equipo técnico del CEDE Lambayeque, que también con quien hemos estado haciendo muchas coordinaciones, lo cual agradecemos. Y también pues a mi amigo Gustavo Trippodi, que está ahí, de Argentina, a mi amigo Iván Santelices de Chile, a quien aprecio mucho también. Ahora sí, definitivamente estamos en un workshop internacional. La presencia de colegas de Argentina, de Chile y nosotros de Perú, definitivamente en una fecha muy especial, que es el Día Central de la Semana de la Ingeniería Peruana, y estamos de fiesta. Hace 61 años que estamos visiblemente presentes y que personajes como Carlos Burgos en Lambayeque es lo que nosotros necesitamos en cada uno de los consejos departamentales. He tenido la posibilidad de ser vicedecano del Colegio de Ingenieros de acá del Consejo Departamental de la Libertad, y siempre hay cosas pendientes por hacer. Mi nombre es Groben Eduardo Villanueva Sánchez, y el tema en específico que vengo a tratar es un tema que en verdad yo siempre, cuando me invitan yo siempre digo, ¿qué tema quieren que toque? Porque es en función a la realidad y a las características que Jorge Enrique ha interpretado para facilitar, digamos, esta propuesta de generación de conocimiento y de pronto de análisis para el futuro. Y es así como se me planteó el planeamiento estratégico como pilar de la industria punto cuatro. Y es ahí donde yo estratégicamente he modificado, y en lugar de decir pilar de la industria punto cuatro, yo creería más bien que es un ente facilitador con relación a las perspectivas futuras, perdón, que la industria punto cuatro punto cero va a poder facilitar a las organizaciones, ya sean pymes, mipes, medianas y grandes empresas, porque cada quien tiene la posibilidad de utilizarlas de acuerdo a las características que tengan. Y ahora mismo, ok, estoy dando por iniciada mi ponencia. Ojo, yo soy ingeniero de sistemas de origen, y siendo ingeniero de sistemas, pues se me etiqueta como sistémico, lo que significa que tenemos la capacidad más que hacer sistemas de información, tenemos la capacidad de interpretar lo que son los sistemas. Y los primeros sistemas y los más importantes son los sistemas sociales, porque buscan interpretar el problema de la solución de las personas para las personas. Y es por eso que fiel al estilo del enfoque sistémico, yo siempre parto de la persona. Y es que la ingeniería ha surgido y ha crecido en función de que busca a solucionar el problema a la sociedad. Por eso pregunto siempre, sobre todo cuando toco temas de planificación. Nosotros como personas, ¿qué es lo que buscamos, no? Y en verdad nosotros no buscamos ser ricos, no buscamos carros ni casas de lujo. Nosotros queremos felicidad, éxito y amor, lo que significa que son sensaciones. Y nuestra esencia, de manera natural, es el perfeccionamiento de nosotros mismos. Por eso es que estamos en espacios como este, porque buscamos no solamente compartir las cosas que yo he podido interpretar, sino lo más importante, poder escuchar las alternativas que me van a plantear, de tal manera que esos planteamientos yo los pueda utilizar en mi vida real, y en mi organización, y en mi industria, en mi fábrica. Y que eso tienda en algún momento a buscar un bienestar no solamente mío, sino de las personas que me rodean. Y eso ha ido dentro del planeamiento estratégico, como un ente facilitador, como un proceso que busca interpretar qué es lo que soy hoy y qué es lo que quiero ser. Y en función de esa brecha pendiente, vigente, yo pueda trabajar estrategias que me permitan llegar a buen puerto. Por ahí viene la cosa. Recuerden que nosotros somos soñadores por naturaleza, sobre todo cuando estamos enamorados. Nosotros buscamos hacer proyectos importantes que trasciendan nuestras vidas y a los seres que más queremos. Solo que normalmente eso que soñamos, eso que pensamos, difícilmente lo concretamos. De pronto porque no interpretamos que la visión es un sueño en acción y que nuestra misión tendría que ser una hoja de ruta para que obviamente pueda trabajarse y pueda lograrse esa visión que me planteé en algún momento. Y para eso necesito, más que recursos tecnológicos, necesito pasión. Porque es la pasión ese enamoramiento vehemente que me permite emocionarme y ponerle ganas y garra para lograr esos objetivos que en algún momento nosotros nos hemos planteado y que buscamos, obviamente, ser mejores que el día de ayer. ¿Cuál es el rol del planeamiento estratégico? Creo que ya se mencionó. El planeamiento estratégico es un elemento que permite de pronto interpretar qué soy el día de hoy. Y en base a lo que pueda pensar en qué es lo que me gustaría hacer mañana o pasado, es que nos permite bosquejar, diseñar estrategias que nos hagan más sencillo cubrir esas brechas. Porque las debilidades internas existen y son mías. Pero también las amenazas que lo que hacen es discriminarme y limitarme, ya sea como persona o como organización, para que yo pueda concretar esas ideas soñadas. Pero también gracias a Dios existen las fortalezas y esas son mías. Esas son mis capacidades, mis destrezas que desarrollé como persona o de pronto como organización. Y gracias a Dios existen las oportunidades que son las que yo escojo del entorno y las tomo y las hago mía para poder crecer. Jorge Enrique Zagula decía, ¿no? Decía, ¿dónde estoy y dónde quisiera estar? Esas son preguntas que la planificación estratégica te ayuda a poder interpretar. Y la pregunta cae por su propio peso y es, ¿qué es el planeamiento estratégico? Y en verdad es una herramienta de gestión simple y sencilla que nos va a permitir, eso sí, lograr algo importante y complejo que es tomar las mejores decisiones. Y esas decisiones nos van a llevar a que podamos adecuarnos a los cambios que el entorno nos comienza a plantear. Que el entorno nos impone y que si no tenemos la capacidad y la personalidad para asumirlo de la mejor manera, probablemente moramos en el intento. Cuando a ti te gusta alguien y comienzas a cortejarla, estoy pensando en lo que me pasó hace 28 o 30 años, pues en mi caso cortejando a mi esposa, no te percates o en todo caso percátate que ese ideal que quieres lograr es tan bonito que probablemente la competencia esté dando vuelta por ahí. Y es ahí donde tú tienes que tomar aire, verificar tus fortalezas y trabajar para que ese bonito trofeo sea tuyo. Y no estoy siendo ni machista, ok, ni estoy siendo vertical, ok, porque el tema es de a dos. Lo que pasa es que sí tengo todo el derecho de soñar y de poner en práctica las mejores herramientas, los mejores elementos para poder concretar, digamos, ese proyecto de vida. Porque el día que te dicen sí, por lo menos a mí me dijeron que era para toda la vida. Y lo mismo ocurre en una empresa. Y eso es lo poderoso del enfoque sistémico. Porque una gracia, un ejemplo como el que acabo de poner, probablemente a muchos de ustedes les suene, pues, jalaos los pelos. No tienen nada con jalaos los pelos. Porque lo mismo ocurre a una organización. La organización fija sus mercados, los determina, los decide, y comienza a trabajar para conquistarlos. Solo que ese mercado ya está ocupado. Y para que tú puedas entrar, otros tienen que salir. Pero eso es competencia. Y existe libre mercado. Y es ahí donde la planificación estratégica te va a permitir interpretar tu realidad hoy y buscar eficiencia, y buscar eficacia, y buscar trabajar la calidad. Es decir, resultados, productividad, venta, ganancias, pero también procesos, también tiempos, también herramientas, recursos. Como Jorge decía, no son recursos tecnológicos, recursos de cabeza, recursos de conocimiento, recursos de creatividad, de desarrollo, y etc. Y si a eso le agregamos Deming, seguramente vamos a poder lograr una situación como esta. Que felizmente, Deming ya no solamente está en la empresa privada. En la actualidad, en Perú, por ejemplo, ya está siendo incorporada la mejora continua dentro de las instituciones del Estado. Y gracias a Dios, es que las instituciones del Estado están buscando revertir su forma de comportarse. Ya no están trabajando únicamente con su reglamento de organización y funciones. Una cosa es apuntar a una gestión por funciones, que te dice, si la hago, si la hago, si la hago, si la estoy haciendo. Y la otra, muy distinta y mucho más efectiva, y que nosotros los ingenieros podemos dar fe de ello, es trabajar la gestión por procesos. Y es ahí donde la mejora continua nos permite interpretar primero cómo estamos hoy, a nivel empresarial, a nivel tecnológico, a nivel territorial, y a partir de ahí poder identificar cuáles son nuestras aspiraciones. Y a partir de ahí poder implementar políticas internas, públicas, en el caso del sector público, y a partir de ahí recoger la información que nos va a permitir tomar las decisiones de manera permanente. Y es ahí donde entra elementos como la inteligencia artificial y como el concepto de las tecnologías de la industria 4.0, que teóricamente no es otra cosa más que las tecnologías 4.0. Y lo que buscan es que sea un círculo virtuoso, para que eso vaya generando frutos en la organización. Cuando me preguntan cuáles son los elementos más importantes del planeamiento estratégico, yo siempre respondo. Por un lado, el equipo. Y cuando hablo de equipo, no hablo de computadoras, hablo del equipo humano, de gente pensante. Como decía Jorge, ya no de disciplinarios. Nosotros buscamos la multidisciplina que nos permita generar en el tiempo ese ideal que se llama transdisciplina. Graciosamente yo soy ingeniero de sistemas, tengo una licenciatura en administración, tengo una maestría en el MBA y tengo un doctorado en el DBA. Pero funciono como abogado también. Y no solo como un abogado laboralista, administrativo, sino como un abogado que litiga, porque formando parte del sector público, muy de vez en cuando la Contraloría, muy de vez en cuando el OCI, comienzan a cuestionarte, y es ahí donde tú no tienes ni los recursos, ni el tiempo, ni las ganas de convocar a un abogado, sino que eres tú el que comienza a interpretar las leyes. Y esa facilidad te da la transdisciplina. Y te aseguro, particularmente puedo demostrar de que he sido bastante efectivo, porque gracias a Dios, cuestionamiento que me han hecho, es cuestionamiento que he salido limpio y libre, gracias a Dios, y a mamá y a papá que me enseñaron valores y principios. El proceso de planeamiento estratégico es un proceso sistémico, porque es holístico, porque es integral, y sistemático porque se hace de manera permanente, que nos permite identificar el hoy, o la situación actual y la situación futura, que debe ser mejor que la de ahora, y determinar ese producto que se llama plan estratégico, que no tiene más que estrategias pensantes, creativas, que nos van a permitir lograr ese camino de manera más efectiva. Y para ello se requiere experiencia, y para ello se requiere investigación, desarrollo, innovación, y es en la innovación que nosotros comenzamos a incorporar elementos de la industria 4.0. La gente pregunta, ¿y hacer planificación es fácil? Y por ahí alguien dice, pero por supuesto es fácil. Y de ahí lo vas pensando, dices, no tanto, y terminas diciendo que en verdad hacer planificación no es fácil. No es fácil porque entre otras cosas, tú necesitas elementos de información, y esa ha ido de la Big Data, que también pertenece a la industria 4.0, o a la revolución industrial 4.0, se luce, y al costado de la Big Data está la analítica de datos. Y la idea es que tú puedas tener los elementos como la experiencia de quienes forman parte de este equipo de trabajo. Iba a decir de élite, pero en verdad necesitas incorporar a los distintos niveles, y en todo caso lo que tú buscas es tener los mejores elementos para tomar las mejores decisiones. La planificación estratégica como modelo te entrega un producto, y a este producto se le llama plan estratégico, y obviamente es producto a su vez del pensamiento estratégico, y este pensamiento estratégico busca convocar al pensamiento crítico, al pensamiento lógico, al pensamiento creativo, y obviamente el pensamiento sistémico, en donde el todo es mayor que la suma de sus partes. Y cuando hablamos de partes, no estoy hablando de elementos netamente físicos. El corazón de planamiento estratégico se llama estrategia. ¿Ok? Otro tema importante es que el planamiento estratégico te permite determinar una visión, aun cuando yo creo que antes que la visión, es importante que determines tu misión, pero lo más importante es que todos los elementos que tú convoques tienen que estar alineados a un norte. Y no voy a hablar de metodología de planamiento estratégico porque hay muchas, y obviamente hay cursos especiales que de vez en cuando pues me invitan a dictar, y que se llaman planamiento estratégico y que duran 16 semanas, no lo sé. Entonces ahorita, como decía Jorge, es un tanto lo que se busca es hacer una pincelada de las cosas que se pueden hacer. Y cuando hablamos de planamiento estratégico se pueden hacer mucho, mucho de importante. Sabemos que es importante planear porque nos elimina la incertidumbre, porque nos permite hacer pronósticos, y cuando hablamos de pronósticos hablamos de escenarios en el futuro. Seamos realistas, el pronóstico, dependiendo de quién lo haga y dependiendo de la información que tenga, podría apuntar a generarte un riesgo. Y los riesgos podrían implicar un factor crítico de éxito, es decir, la posibilidad de generar un éxito, pero también la posibilidad de que puedas caer en fracaso. Y por eso es que necesitamos información, y por eso es que necesitamos elementos cada vez más electrónicos. Por eso es que necesitamos a la inteligencia artificial, a la simulación, que nos permitan tener elementos concretos, pero tengamos cuidado porque eso cuesta. Jorge decía algo bien práctico, decía, efectivamente, ahorita estamos hablando de cuarta revolución industrial, estamos hablando de industria 4.0, pero si yo miro mi alrededor, yo me voy a dar cuenta que la gran mayoría todavía está buscando entrar a la revolución industrial 3.0. Y estas personas y estas organizaciones ni siquiera tienen un sistema de información que les permita tomar decisiones. entonces alguien podría cuestionar por qué es que se está hablando de robots, por qué es que se está hablando de internet, de las cosas, porque uno tiene que soñar en grande, uno tiene que pensar en el futuro como algo que se puede lograr. Y ahí estamos los ingenieros. Felizmente, felizmente, si bien es cierto los problemas surgen a diarios, gracias a Dios las soluciones también. En tal sentido llegamos a la industria 4.0. Ojo, guión, manufactura inteligente. O sea, cuando nosotros hablamos de industria 4.0, en verdad tendríamos que estar pensando en organizaciones inteligentes. Y las organizaciones inteligentes tendrían que ser aquellas que hagan industrias inteligentes. Y hablar de inteligencia dentro de una industria implica al lograr la mejor calidad, al lograr de pronto los procesos productivos ya sean ciberfísicos, ya sean estrictamente físicos, ¿ok? Con excelencia, con efectividad, con eficacia, con eficiencia, con la mejor calidad, pero también con los costos más bajos. Entonces, es ahí donde cuando nosotros hablamos de industria 4.0, que por cierto salió al mercado, digamos así, la etiqueta hace más o menos 12 o 13 años. y salió específicamente en Alemania. Y aunque no lo crean, fue el Estado alemán el que buscó su presencia, porque a partir de esas políticas de Estado que ellos planteaban, daban la posibilidad y obligaban, digamos, a la industria privada a que puedan incorporar elementos que suelen ser estratégicos. Y suelen ser estratégicos porque te van a entregar una producción más efectiva que te permita llegar a mercados en donde estos sean exigentes y tú tengas la posibilidad de cubrir porque has planificado bien. A partir de la industria 4.0 se habla de los vehículos autónomos, de los hogares domóticos, de los instrumentos médicos asistidos, de los procesos de producción, ya sean físicos o biológicos, controlados, monitoreados, con sensores, y que nos permitan ubicar no solo el problema, sino también la solución. se habla de una modelización digital, se habla de un mapa, se habla de una hoja de ruta en donde digamos este trabajo de la revolución industrial 4.0 se vaya trabajando de manera sistémica, ¿ok? Estructurada, pero también sistemática, conscientes, que sobre todo tiene que apuntar a la cadena de producción. Y cuando hablamos de la cadena de producción estamos hablando de logística y es ahí donde tenemos que incorporar máquinas, robots, sistemas de información, sistemas de control, sistemas de modelización, asistidos por computadoras, que nos vayan permitiendo, digamos, el control primero hacia adelante y luego la trazabilidad, porque de vez en cuando es importante hacer el trabajo de la ingeniería inversa. no quiero centrarme mucho en esto, pero que quede claro de que cuando hablamos de industrial 4.0 estamos hablando de tecnología y eso implica dominios de aplicación, como por ejemplo el dominio digital, donde entra la big data, la computación en las nubes, la inteligencia artificial, el blockchain, pero también el dominio de aplicación físico, donde entra la interna de las cosas, los sensores, los vehículos autónomos, la manufactura aditiva o de tercera dimensión, pero también los dominios biológicos y ese es un campo medio especial en los que particularmente no hemos ingresado mucho, porque tiene que ver con genomas, porque tienen que ver con, no lo sé, de pronto embarazos asistidos, inteligencia artificial apuntando a generar vida y etcétera, ¿no? Y yo quiero que se percaten que estos elementos que teóricamente podrían ser sueltos, en la segunda diapositiva, en la segunda parte, se habla del diagrama, en donde los elementos sueltos de los dominios de aplicación se pueden, se pueden percibir como que ya están interactuando, es decir, en una organización que se dedica al sembrío y cosecha, no lo sé, de frutales para la agroexportación, en lo que es maquinaria agrícola, obviamente que maneja tecnología de la producción agrícola, y ahí hay los tractores, están las sembradoras, están las cosechadoras, las fumigadoras, algunas asistidas por computadoras también, y está el producto, es decir, el lácteo, si hablamos de una, de una empresa, pues, de venta o de procesamiento de leche, ¿no? Ahí están los lácteos y para ello la automatización, a las vaquitas, pues, ya no los ordeñan manualmente, sino hay máquinas que se dedican a eso y la máquina que se dedica a eso no solamente, pues, saca la leche o extrae la leche, sino que te va diciendo cuál es la vaca más productiva y a partir de ahí cuál es la vaca que puede estar enferma y a partir de ahí las decisiones se van tomando de una manera coordinada, monitoreada, controlada, ¿ok? Y esto interfasea mucho con, con el dominio digital, es decir, la electrónica, los sensores, ¿ok? La internet, las cosas, la agricultura 4.0, la trazabilidad de los procesos de producción, pero también las tecnologías de información y comunicación con el software, con los sistemas embebidos, ¿ok? Con la big data porque se va acumulando una cantidad espectacularmente grande y a partir de ahí la analítica de datos, ¿ok? Y etcétera. Definitivamente cuando nosotros hablamos de la industria 4.0, repito, de la manufactura inteligente, ¿ok? Acuérdense, les comenté de que esto surge en Alemania en el año 2010, 2011, ¿no? Y que el Estado busca determinar, ubicar y trabajar estrategias de alta tecnología y lo dice claramente, nosotros tenemos que apuntar a la automatización, a la digitalización de los procesos, al uso de la electrónica, pero también de las tecnologías de información y comunicación, es decir, necesitamos información para la manufactura. Cuando nosotros hablamos de información, hablamos de conocimiento y cuando hablamos de conocimiento, tendemos a la sabiduría y si una computadora nos permite manipular, gestionar, trabajar, esa información de manera más rápida, nos va a permitir tomar las mejores decisiones y más oportunas. Y es ahí donde recalco, acuérdense que mi ponencia hablaba de que el planeamiento estratégico un pilar de la industria 4.0, a lo que yo modifiqué porque los pilares de la industria 4.0, lo mencioné hace un rato, están relacionados con la interna de las cosas, están relacionados con la fabricación adictiva, están relacionados con la ingeniería inversa, con el Big Data, con la analítica de datos y con la inteligencia artificial, apuntando y sobre todo empezando con la industria de la manufactura, es decir, de la fabricación y esto es producción, por eso que la producción en serie ya llegó para quedarse hace un montón de años, ¿ok? Y va a dar la posibilidad de que las organizaciones que las trabajen, ¿ok? en el tiempo lleguen a buen puerto. Cuando nosotros hablamos de la manufactura inteligente, regresamos a 1980, en donde Michael Porter, ¿ok? comienza a hablar de la cadena de valor y es una gracia porque nadie le daba bola a la cadena de valor, pero que la tiene, que la tiene porque el año 80 él comienza a interpretar la logística de entrada, la logística de operaciones o procesamientos internos, la logística de salida y a partir de ahí la posventa, la distribución y a partir de ahí la garantía y todo eso generando valor para todos los stakeholders. O sea, lo anecdótico es que Academia Valor nace como una herramienta interna, pero no nos damos cuenta que lo que hacemos al interno al final desemboca, digamos, en un cariño de la gente ya sea de nuestros clientes porque van a recibir nuestros productos de calidad pero también de nuestros proveedores porque si los clientes nos compran nosotros vamos a tener la posibilidad de recomprar a los proveedores de materia prima, de insumos y podemos hacer un círculo virtuoso en donde todos seamos felices, los trabajadores del interno también y también los que han puesto el dinero, los inversionistas, también el Estado y aunque no lo crean hasta la competencia porque en algún momento surge la posibilidad de aliarnos para llegar a mercados más grandes, ejemplos tengo un montón, ok, entonces repito el concepto de la digitalización de los sistemas de información, de la gestión de la producción, de la sistematización, de la toma de decisión de manera en tiempo real en función que el monitoreo es permanente y todo eso gracias a la tecnología de la cuarta revolución industrial 4.0 es decir, hace unas semanas atrás me pidieron en un evento, un congreso en Washington internacional hablar de logística y alguien dirá oye, pero esta conferencia tiene que ver con planeamiento y ¿por qué logística? porque definitivamente si nosotros hablamos de planificación hablamos de gestión y si hablamos de gestión la logística lo es todo desde que compro hasta que vendo desde que guardo mis productos finales o en proceso en el almacén y tengo la necesidad de terminar mis inventarios en cantidades pero también en costos y es ahí donde Porter nuevamente Porter es mi ídolo porque históricamente es un pata que fue tan capo que hay mucha gente que ha querido por ahí innovar agregar y tal pero al final nos quedamos con Porter y es que eso se puede apreciar ahí es decir cuando hablamos de ingeniería perdón en este caso de industria 4.0 ya no hablamos de temas aislados hablamos de temas más bien integrados y si nosotros hablamos de temas integrados dentro de la organización ahí está la cadena de valor de Porter ahí está la gestión de la cadena de suministro ahí está la gestión de la cadena de la distribución y ahí hay un modelo especialmente importante ok ahí lo estoy mencionando ok acuérdense la manufactura inteligente es decir el empleo de los métodos digitales acuérdense que ya existen hace muchos años y nosotros ya lo hemos usado incluso cuando hemos sido estudiantes de la carrera hace más de 25 años ya nos hablaban no lo sé de sistemas de sistemas en donde tú originalmente había un programita que se llamaba Flow y que permitía diseñar en la pantalla diagramas de flujo y por lo menos ya te daba una idea que la computadora estaba a tu servicio pero ya algo más sofisticado en temas de ingeniería y arquitectura viene el software del diseño de manufactura asistida por computadora y hablamos de los CAD CAM ok de sistemas de gestión de la vida de los productos de los PLM de software de análisis existen software de simulación de gestión de información la idea es que la manufactura empieza o enfatiza en todo caso el uso de los métodos digitales para las distintas etapas de fabricación fabricación sinónimo de producción y producción es la razón de ser de todas las empresas ojo estoy diciendo todas me estoy arriesgando a que alguien me cuestione lo que pasa es que la empresa cualquiera te produce ya sea bienes físicos en todo caso lo que no producimos bienes físicos producimos servicios y la cadena de valor también se presta para que nosotros podamos podamos trabajar con digamos con métodos flexibles en lo que puede puede y podría ser la no solamente la producción acuérdense que el servicio viene al costadito necesitamos tener elementos de negociación sobre todo cuando mi producto es de calidad necesitamos manejar ya las habilidades suaves porque necesitamos negociar o sea ya los ingenieros ya que se rompe el paradigma de que somos los mudos simplemente los que sabemos matemática y física y que cuando me preguntan yo respondo con un diagrama y entrego no es cierto ya tenemos que ser los mejores comunicadores sobre todo si nuestros productos son de calidad tenemos que saber negociar y conciliar ok ya para terminar por favor hablamos de que el planeamiento estratégico se presta para digamos que la industria 4.0 pueda ser concebida y pueda ser bosquejada y surge un tema bien interesante casi me sale el bien bacán tipo colombiano ok como por ejemplo la automatización de los procesos productivos la optimización de los costos lo que yo les decía calidad por un lado ok clima laboral efectivo ok pero los costos bajos también porque no se justificaría que yo esté soñando con elementos tecnológicos de la industria 4.0 y mi empresa vaya a pérdida ok el inversionista sería pues el primer afectado y mi carta de renuncia estaría ahí para firmarla ya no necesito hablar de los de los elementos tecnológicos que ya hemos hablado ok ojo el para mí el planeamiento estratégico y el plan estratégico tiene que diseñar una hoja ruta una hoja ruta que más o menos me muestre esto mire de esto ya hemos conversado ya no me preocupa mucho se habla también de la de la internet de las cosas perdón de la de la computación en la nube cloud computing se habla se habla de la de la computación móvil acuérdense o sea ya los tiempos cambiaron o sea ya yo no puedo hacer una venta física caminando ya las ventas son a través de la internet ok cuando nosotros hablamos por ejemplo del cloud computing la gente dice internet en las nubes pero más importante que el internet en las nubes tiene que ver con la internet como elemento estratégico para concretar ya para terminar la industria 4.0 a través de las tecnologías me me entregan procesos depurados es decir simplificados me buscan que mi mis costos de producción sean cada vez más reducidos buscan que los procesos internos sean cada vez más seguros y obviamente mejor información una vez más ya para terminar quiero que se percaten de que el fin no es en ellos mismos o sea la idea es que la nube la cyber security el robot autónomo la integración de los sistemas la realidad aumentada la simulación la fabricación aditiva la internet las cosas todo esto me permita hacer un mapa al costado que tienda a optimizar procesos físicos biológicos cyber físicos que yo puedo utilizar máquinas inteligentes una producción inteligente la internet de las cosas de tal manera que mi fábrica se convierta en inteligente también y si mi fábrica es inteligente pues la sociedad también y las ciudades con todas certes y esta es mi última diapositiva por favor yo quiero que se percaten que se transforma en un ecosistema digital y yo quiero que se percaten que acá se aprecia la razón de ser y la potencia de la industria 4.0 la lógica de todo negocio es producción y venta si tú produces lo mejor vas a ganar cuando vendas y si tu producción es asistida ok ya sea por no sé diseño de impresiones 3D con nanotecnología con materiales avanzados certificados ten la certeza que la internet las cosas te van a aportar también que cloud computing y la cyberseguridad te van a dar soporte a la información de la big data que tú vas generando las redes sociales van a ser lo propio el e-commerce va a poder comercializar eso que tú has producido y la presencia de un consumidor digital que ya no toca tu puerta para decir que te quiere comprar sino que te compra automáticamente y eso hace posible que tu organización sea la mejor pero lo más importante que las personas que de alguna manera se benefician no solamente como consumidores y clientes sino como parte de la sociedad se van a dar cuenta que definitivamente digamos el cambio llegó para quedarse muchísimas gracias mil disculpas por los dos minutos que me acabo de pasar muchas gracias digamos doctor Glover Eduardo Villanera Sánchez por favor gracias